I already know my sense that Durante la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan de seguridad que pondrá en marcha el gobierno federal para hacer frente al robo de combustible en el país. Ante diversos reporteros que se dieron cita como días anteriores, AMLO comentó que desde el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto se sabía del robo de combustible en petróleos mexicanos BMX, sin embargo, detalló que las administraciones pasadas hicieron caso omiso al problema. En este escenario, AMLO declaró, desde hace tres sexenios sabían del robo, pero desde el 2000 a 2003 se aceptaba que se robaban 12.000 millones de pesos y ahora estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos, es decir, ha ido creciendo sin que sea ganada. En la junta con medios AMLO acompañado de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, explicó que el robo de hidrocarburos ascendió a 30.000 millones de pesos en 2016, 50.000 millones de pesos en 2017, y para este año la cifra supera los 60.000 millones de pesos en pérdidas para la paraestatal. AMLO presenta estrategia contra el robo de combustible. La neta noticia son Tuesday, December 27, 2018. Asimismo, el presidente de México mencionó que desde el pasado 20 de diciembre se inició el plan conjunto para el combate al robo de hidrocarburos y se intervino el sistema de control de ductos de Pemex. Además, AMLO destacó que tras la puesta en marcha de esta estrategia hubo una remoción de funcionarios que fueron consignados ante las autoridades por su presunta complicidad en el robo de combustibles. Por último, AMLO enfatizó que en su gestión el guachicoleo se combatirá dentro y fuera de Pemex. Con información de The México. News, Twitter y el heraldo foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.